La transformación digital no da espera, y aún más teniendo en cuenta el contexto de la pandemia por el COVID-19, en el que las herramientas TIC se convirtieron en la oportunidad de tener continuidad en los servicios, agilizar los procesos y acercar la gestión del Estado a los ciudadanos. Esta es una prioridad para el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, y por eso venimos trabajando en un fortalecimiento tecnológico tanto interno como externo, siempre con el objetivo de prestar un mejor servicio. Precisamente, hace dos meses lanzamos un portal abierto y muy fácil de usar, que consolida los mapas oficiales del país en un solo lugar, Colombia en Mapas. Y ahora, presentamos una nueva herramienta para facilitar los trámites en línea. Se trata de la ventanilla integrada virtual de Ligac Vivi, una plataforma que por primera vez les permite a los colombianos hacer trámites catastrales sin salir de casa, al encontrar allí información básica sobre todos los inmuebles que son de su propiedad, radicar los documentos necesarios para las solicitudes y hacerle seguimiento a su avance. De esta manera, trámites tan demandados como son los cambios en los predios por nuevas edificaciones, construcciones o demoliciones, englobes o desenglobes de propiedades, las rectificaciones en la inscripción catastral o la revisión del avalúo, entre otros 12 trámites, ahora se pueden solicitar con solo unos clics y sin costo desde cualquier dispositivo con acceso a Internet. Con esta ventanilla virtual no solo estamos facilitándoles la vida a los colombianos, permitiéndoles ahorrar tiempo y dinero en desplazamientos, sino que continuamos cerrando filas contra la corrupción, pues los trámites ante la entidad no necesitan ningún tipo de intermediario y con Vivi los estamos facilitando y poniendo a la mano de todos los ciudadanos. Además, es una plataforma muy segura, ya que es la primera que está integrada con el módulo de autenticación del Ministerio TIC, que tiene como objetivo que cada persona tenga una única credencial para acceder a toda la información con el Estado y está alineada con la Registraduría Nacional del Estado Civil. Y segundo, porque son los propietarios que pueden solicitar los trámites disponibles. Así estamos acercando nuestra gestión a más personas, pues con esta herramienta lograremos llegar a todos los rincones del país con nuestros servicios catastrales. Mi invitación es a que ingresen a vivi.gov.co, soliciten sus trámites y nos hagan los comentarios necesarios para seguir mejorando, pues esta es una plataforma que queremos que crezca de la mano de todos ustedes.